Luz, por ejemplo, nos pregunta si se pueden desarrollar la miopía y la hipermetropía a la vez. En este caso, contesto que no, no se pueden desarrollar a la vez. La miopía y la hipermetropía son conceptos totalmente contrarios. La miopía se da porque el ojo es más largo de lo normal y las imágenes se enfocan delante. La hipermetropía es lo contrario, el ojo es más corto y las imágenes se forman por detrás. Sí que es verdad que cabe distinguir la diferencia entre la hipermetropía y la presbicia. La presbicia es dado a la edad, el ojo ya no acomoda, ya no trabaja como antes y en este caso sí que se puede dar miopía y presbicia o hipermetropía y presbicia. Pero nunca la miopía y la hipermetropía a la vez.